Hola y bienvenidos un jueves más al canal. Fue el cumpleaños número 5 de Santi y pidió un happy birthday de piña, así que le hicimos su fiesta con temática hawaiana con muchas piñas. Hice una mesa dulce con varios postres y el día de hoy te traigo una de ellas, unas galletas de mantequilla con fondant y decoradas con impresiones comestibles de piñas en papel de azúcar. Acompáñame a ver el vídeo para que veas cómo las hice. Primero hice un fondant casero. En un bowl apto para microondas agregue 200 gramos de bombones blancos y dos cucharadas de agua. Lo llevaba al microondas en tandas de 30 segundos. sacaba, mezclaba y volvía a meter, hasta que se derritió por completo. En una superficie muy limpia y seca, un té manteca vegetal y agregue 400 gramos de azúcar glass, el doble de lo que pesan los bombones. Le hice un huequito en el centro y le agregue los bombones ya derretidos. Me unté poquita manteca en las manos y empecé a amasar. Aunque si lo prefieres, tú puedes usar guantes. Es un proceso largo, pero el resultado te encantará. El fondant casero tendrá un sabor más rico que el comercial. Estuve amasando hasta que ya no se me pegaba en los dedos y tenía una consistencia como de plastilina. Lo envolví en papel film y lo dejé reposar a temperatura ambiente por 24 horas antes de usarlo. Yo lo dejé blanco porque así lo necesito, pero se puede teñir con colorantes alimentarios en gel tanto antes como después de reposar. Para hacer las galletas de mantequilla, primero tamisé un kilogramo de harina todo uso y le agregue una cucharadita de sal. Esto lo reservé. En el bowl de la batidora, agregué 500 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y lo batí con la pala por 5 minutos a velocidad media. Le agregue 400 gramos de azúcar glas pasándola por un colador para que no se vayan grumitos. Encendí la batidora en la velocidad más bajita para evitar una nube de azúcar glas por toda la cocina y cuando no había riesgo de que el azúcar saliera volando, subí la velocidad. Lo dejé batir por 5 minutos más. Le agregue 2 huevos a temperatura ambiente y una cucharada de vainilla. Seguí batiendo hasta que todo se veía bien integrado. Bajé la velocidad de la batidora nuevamente al mínimo y comencé a agregar la harina que tenía previamente tamizada. La agrego poco a poco a cucharadas. En este punto no se debe subir la velocidad de la batidora para que las galletas no se pongan duras durante el horneado. Tampoco se debe batir por demasiado tiempo. Solo lo necesario hasta no haber restos de harina en la mezcla. Y para saber que la masa está lista, solo hago una bolita con la mano. Debe estar suave y no se debe de pegar en los dedos. Separé la masa en 4 partes iguales. Cada una de las partes la hice bolita. La coloqué sobre un papel pergamino, la aplasté un poquito con las manos y le coloqué otro papel pergamino por encima. La estiré con un rodillo especial para galletas, que tiene unas argollas en las orillas de 4 milímetros de altura. Estas argollas sirven para que al estirar la masa, esta quede del mismo nivel. Así, todas las galletas te quedarán del mismo grosor. Y estas se hornearán uniformemente. Coloqué la masa ya estirada en una charola y la llevé al refrigerador a enfriar durante una hora. La saqué, le quité uno de los papeles pergaminos y comencé a cortar las galletas. Estoy utilizando un cortador redondo que tiene un diseño ondulado por las orillas. Las galletas ya cortadas las iba colocando en una charola para horno con papel pergamino. Cuando llenen la charola, la llevé al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y las horneé durante 12 minutos. Pero eso dependerá de tu horno y del tamaño y grosor de tus galletas. Yo las saqué cuando se empezaron a ver doraditas por las orillas. Las coloqué sobre una rejilla y las dejé enfriar por completo. Para decorar las galletas, saqué el fondant que hice el día anterior. Lo amasé un poco con las manos para que se pusiera más manejable. Y después, lo estiré sobre un papel pergamino con un rodillo especial para fondant, con unas argollas muy delgadas en las orillas, para que el fondant quede del mismo grosor. Lo corté con un cortador para galletas redondo, con un diseño ondulado por las orillas. Yo utilicé uno un poco más pequeño que el que utilicé para cortar las galletas, pero con el mismo diseño. Le puse un poquito pegamento alimentario a la galleta de mantequilla que estaba completamente fría. Y le coloqué el fondant por encima. También le puse un poquito de pegamento comestible a una de las piñas por la parte de atrás. Y se la pegué al fondant tratando de que quedara centrada. Estas obleas están impresas en papel de azúcar con tinta comestible. Yo las encargué por Amazon. Ya vienen cortadas y listas para utilizar. El pegamento comestible también lo compré en Amazon y es de la marca Wilton. Si no puedes conseguirlo, puedes utilizar agua. Pero eso le aportará más humedad al fondant y podría aguadearse. Seguí así hasta terminar con todas las galletas. Estas galletas no necesitan reposar. Las puedes comer inmediatamente. Aunque yo las hice un día antes de la fiesta. Y en la mesa dulce simplemente las coloqué sobre una charola. Estas galletas siempre son un éxito en mis mesas dulces. Ya sea con fondant como en este caso o con royal icing. En sí, la galleta no es muy dulce. Lo que le aportará la dulzura es el fondant. Pero es deliciosa. Y con estas piñas tan bonitas quedaron espectaculares. Gracias por acompañarme a hornear y decorar estas maravillosas galletas. No olvides suscribirte y hasta el próximo video.